Las capas de ajustes realmente son muy útiles y no solamente nos podemos quedar en este tipo de capas de ajustes con respecto a tono de situación, brillo y contraste y demás, sino que se dividen también en capas de relleno, fíjate, desde el iconito este que es el famoso alfajorcito tenemos un montón, pero no nos damos cuenta la subdivisión que hay, fíjate, está brillo y contraste, todo esto acá arriba, color sólido, estos son muy muy útiles y vamos a utilizarlas un poco, fíjate. Para verlo más en claro te invito a ir al menú Layer o capa y acá vas a encontrar dos opciones que son New Fill Layer o nueva capa de ajuste y New Adjustment Layer que es nueva capa de ajuste, o sea capa de relleno, creo que lo dije mal antes, capa de relleno, o sea capa de ajuste de relleno sería y capa de ajuste. En capa de ajuste tiene que ver con todas mejoras con respecto a la imagen, pero en capa de relleno tenemos estas tres opciones muy prácticas, por ejemplo color sólido y degradado y también motivo. Por ejemplo vamos a elegir una que es color sólido, nos pregunta si queremos ponerle algún nombre, convertirla en máscara de recorte, algún color al tipo de capa, bueno, por lo pronto así ok, está bien. Y para este caso voy a elegir, no desde el color picker o selector de color, sino que fíjate que cuando está este panel activado o cuando llevas tu cursor a la imagen aparece la pipeta o el gotero y voy a tomar este color celestón de allá atrás, clic. Y en todo caso me traigo un poco más hacia acá, el celeste un poquitito, ese color me parece bien, ok. Y ya tengo ese color seleccionado. Bueno, como yo estaba parado en la capa que está por acá abajo, al crear esta capa nueva me la hizo justo por encima. Esta en realidad la voy a llevar por encima del cielo, clic, mantengo y arrastro, la lleva por encima, ahí está. Y ahora como verás, claramente, esta capa de ajuste está tapando todo lo que está por debajo. Recordá, esto es como los ojos de un libro, lo que está arriba, tápalo de abajo. Entonces, fíjate que nuevamente viene este tipo de capa, que es un tipo de capa diferente. Este tipo de capa es una capa de ajuste de color sólido. Viene con un ganchito, una máscara, igual que lo anterior, pero en este caso va a tener la diferencia que si hago doble clic en esta miniatura, tucutucu, enseguida puedo cambiar rápidamente el tipo de color y se actualiza en el momento el resultado. Esto es realmente genial. Voy a cancelar porque me sirve este colorcito. Y lo único que voy a hacer ahora es teñir lo que está por debajo de este color celestón. Quiero hacer una especie de monocromía con todo lo que está por debajo, medio celeste, medio azul. Así que lo que hago es, estando parado en esta capa de ajuste, vengo a la opción acá de layers o capas, la opción de opacidad. Esto lo que maneja es la cantidad de transparencia o traslucidez u opacidad de la capa. Acá abajo también hay otra opción similar que es fill o relleno, que por ahí es más para efectos especiales. Cualquiera de los dos va a servir. Por lo pronto esta la voy a utilizar y la voy a bajar algo de 30, 20, 35. Y fíjate, lo que me permite es que la opacidad o la transparencia, o esta capa, empiece a ser más traslucida. Con lo cual tiñe todo lo que está por debajo de un mismo color. Si no lográs poner el número que vos querés, podés marcar acá el área que querés escribir. Podés marcar el área que querés escribir, elijo 35. Toco Enter. Y ya se actualizó. Fíjate, lo que estoy haciendo es teñir un poco el resto de la imagen. Esto realmente me gusta y lo que quiero mostrarte en verdad es que podés jugar siempre con la opacidad de la capa. Y sirve no solamente para poder pintar el resto de la capa que están por debajo, sino que para colorizar o para, no sé, teñir o dar cierta sensación. Cosa que realmente está muy buena o que el contenido de esta capa sea traslucido con respecto a lo demás. Voy a crear otra capa de ajuste. Podés hacerlo ahora desde el iconito acá del alfajor. No de color sólido, sino de degradado. O podés hacerlo también desde el menú original que es capa. Capa de relleno. Y degradado, gradient, es lo mismo. De acá o de allá abajo es igual. En este caso, lo que pongas va a estar bien. Y en este panel vos podés elegir el tipo de degradado. Es muy similar a cuando trabajé recién con el degradado. Yo puedo desplegar este panelcito y encontrar más opciones. ¿Ves? Acá tengo un montón más. O inclusive podría crear mi propio tipo de degradado. Hay un montón que vienen, que vienen, van a servir. Despliego esta pestaña o carpeta de azules. Y acá tengo un montón. Me va a gustar este que está por acá. Clic en esta opción. Hago un clic por acá afuera. Listo, se cerró ese panelcito. Y yo puedo hacer algunos pequeños cambios. Por ejemplo, puedo utilizar un degradado lineal, radial, en ángulo. Lo que quieras podés utilizarlo. Lineal para mí va a estar bien. Fíjate, de arriba abajo es. De hecho acá lo dice. 90 grados, acá está la referencia. Podría inclusive rotar esta pequeña referencia. Clic y mantengo. Fíjate que el resultado cambia. O podría escribirle algo acá en particular. Por ejemplo, 90, 0, 80, lo que quieras. Entonces, también lo que podría hacer sería, por ejemplo, la escala. Que es como este degradado que hay acá. Fíjate, está bien marcado. El que me encontré al momento. Está bien difuso. Así que como quieras manejarlo, va a estar bien. Inclusive podría revertirlo. Con lo cual el efecto también puede quedar bueno. Bien. Yo, así como está, lo voy a dejar. Creo que me gusta. O podría inclusive buscar algo más oscuro. Mira, acá abajo hay uno que me gustó. Vamos a ver si lo ves mejor. Acá abajo. Este puede andar bien. Azul 29. Sí, este azul 29 me gusta. Clic acá. Bueno, es un azul bastante, bastante oscuro. Este otro. Estos ya son más oscuros todavía. Este puede llegar a andar. Igualmente lo que tiene bueno es este tipo de capa de ajuste. Es que se puede modificar constantemente. Así que va a estar bien. Le voy a dar OK. Y ya está. Fíjate. Tengo esta capa. Que este es un degradado. Este es un color sólido. Y lo mismo con doble clic. Tucu, tucu. Enseguida se abre el panel. Y puedo hacer una modificación. Que en tiempo real se puede ver el resultado aplicado. Lo único que voy a hacer de diferente con esta capa de ajuste. Fíjate. Si le saco el ojito. Allá atrás se ve todo como estaba antes. Lo que voy a hacer de diferente acá. Es activar el ojito. Y me vengo acá arriba en la ventana de capas. Donde dice normal. Hago clic en esta opción. Y todo este listado que sale acá. Se llama modo de fusión. Los modos de fusión te sirven para que la capa actual. Se fusione o se mezcle. Con la que están por debajo. Simplemente pasas el mouse por encima de estos menúes o nombres. Y podés ver un previo de resultados. Si ves alguno que te gusta. Podés hacer clic y quedarse con ese tipo de resultados. En mi caso. Hardlight. Que es como luz fuerte. Me gusta un montón. Si no podés seguir paseando. Y si ves que el color no te gusta. Podés cambiar el color. De hecho. Mirá. Yo lo voy a dejar en Hardlight. Porque me gusta mucho. Esta colorización que se está haciendo. Lo que está pasando en verdad. Es que. Los colores azules de este degradado. Se transfieren. A todo lo que está por debajo. Inclusive ten en cuenta que. El orden de las capas. Mirá. Esta capa la llevo hacia arriba. Ves. Empieza a modificar el resultado. La vuelvo a poner acá abajo. Ahí está. Inclusive lo que podrías hacer. Te decía. Si no está conforme. En cualquier momento venís. Y cambias el modo de fusión. Podés modificar la opacidad. Si te parece que está muy fuerte el efecto. O inclusive. Podés darle doble clic. A la miniatura. Y buscar otro tipo de color. Como para ver. Como quedaría con otro. Y en tiempo real. Se puede ver. Eso realmente. Es muy bueno. A mí. El que tenía. Me gusta un montón. Lo voy a dejar. Porque es como que coloriza. Todo lo que está por debajo. En todo caso. Sí podría bajar un poco. La opacidad. Digamos que a un. 50. 60. 60. 80%. Me parece que está muy bien. En tu caso. Como vos quieras. Y lo importante de acá. Es que. Las. Capas. De ajustes. No solamente se limitan. A este tipo. Que mejoran las imágenes. Las imágenes. Sino a este tipo de capas de ajustes. Que son de relleno. Que realmente son muy prácticas. Para colorizar. Y para usar. Por ejemplo. Fondos. De colores muy puntuales. Que. Lo mejor de todo. Es que al darle doble clic. Puedes editarlo. Y en tiempo real. Esto realmente. Cambia. Y podés tener un resultado. En el momento. Esto realmente es. Increíble. Seguro que la composición. Va tomando forma. Estoy completamente seguro. De eso. Si vas con este paso a paso. Y vas a ver. Que lo que se viene ahora. Son. Las máscaras de recorte. Este. Es un pequeño plus. Que se puede hacer. En cualquier momento. Con cualquier capa. Y le da. Un salto cuántico. Enorme. A la composición. Así que. Vamos a aprovechar. Estas herramientas. Te espero entonces. En el siguiente video.